En la entrevista para MBM Televisión, el secretario de Turismo Municipal, Jaime Katz, mencionó las alternativas para incrementar la afluencia de visitantes en la capital durante el mes de diciembre, a través de las actividades religiosas. Katz explicó que los eventos comenzarán a partir del 8 de diciembre, día en el que se celebra a la Virgen de Juquila. En cuanto a lo que son propiamente las festividades en el mes de diciembre, pues es un mes pretórico de actividades, muchas de ellas que son propias de la población o de las actividades religiosas. El día 8 pues tenemos la celebración de la Virgen de Juquila y es motivo por la que mucha gente concurre a Oaxaca para visitar el santuario en Juquila. Pero también aquí tenemos en la ciudad de Oaxaca, en las faltas del Cerro El Fortín, San Juanito, donde también tenemos a la Virgen y hay mucha gente que hace presencia en este lugar. Esta es la razón por la que estamos ya trabajando con algunos de los hoteleros de la zona sur de la ciudad para que se puedan integrar una oferta de servicios para ofrecerles a los peregrinos que vienen y puedan no solamente ir a Juquila, sino que se puedan quedar en la ciudad de Oaxaca. Jaime Katz aseveró que como parte de las festividades religiosas en torno a la época navideña, se dará publicidad a las tradicionales posadas, fiestas que dijo llaman la atención del turismo extranjero. Para el día 16 de diciembre pues inician las posadas, ahí vamos a iniciar ya ahorita las reuniones con algunos de los templos de la ciudad a efecto de que fomente que las posadas se sigan realizando como tradicionalmente se hacían en Oaxaca. Nosotros sabemos que ahora este es un tema que se toma como pretexto para que se hagan unas fiestas donde lo que siempre están ausentes son los peregrinos y son ausentes las piñatas, son ausentes las colaciones y todo esto que formaba parte de esta tradición. Lo que queremos es que Oaxaca no se desarraigue de su tradición porque esto es lo que nos hace diferentes a otras partes de la República Mexicana y nos convierte en un destino atractivo para el turismo. Mencionó que es posible que con las actividades en torno a la noche de rábanos en el centro de la capital, se superen las expectativas y se favorezca a los comerciantes regularizados, los cuales están establecidos alrededor del Zócalo. Finalmente comentó que espera la participación de las y los oaxaqueños para difundir las fiestas decembrinas. El otro atractivo que tenemos en Oaxaca muy fuerte para esta temporada son las noches de rábanos. Esta es una tradición ya más de 100 años de que se está celebrando y que sus orígenes fueron mucho más allá en la época del virreinato. Entonces esta tradición ya estamos ahorita viendo en popa con todos los detalles. Nuestra actividad más importante es el turismo. Tenemos que aprender a tratar bien al turismo, tenemos que recibirlo con los brazos abiertos, tenemos que ofrecer la mejor calidad de los servicios turísticos y en lo que cada uno de los oaxaqueños nos corresponde es dar una cara amigable, darle un afectuoso saludo porque Oaxaca vive del turismo. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.